Ana María Chi, madre de un joven que fue detenido por elementos de la policía municipal, indicó que ya están plenamente identificados quienes le robaron su dinero y su celular a su retonio después que había terminado su horario de trabajo. Fue detenido, golpeado y llevado a un lugar solitario donde lo dejaron. Pide a las autoridades del ayuntamiento que le den seguimiento su caso y les mandó un mensaje sin temor alguno de represalias por parte de los elementos. Te traigo sus regalos a los policías que le robaron sus pertenencias de mis hijos. Una bomba. Uy, ahí está. A ver, muéstralo. Huevos. Sácalo. Ahora. Te regalo a los policías que le quitaron su pertenencia a mis hijos unos huevos para que tengan huevos para decir que ellos fueron los que robaron a mis hijos. Lo que ellos no tienen yo lo tengo. Aquí está. Regalo de los policías. En San Virgilio. Y este, pues ahorita se me están diciendo que mi hijo tenga, que venga él también a levantar su demanda contra los policías que le quitaron sus pertenencias. Ya están identificados los policías que le quitaron el celular y que le quitaron el dinero de mi hijo. Ya están identificados. Ahorita no tenemos que cuidar a la policía porque actúan como los delincuentes. A mi hijo fue que lo levantaron, lo subieron a la patrulla, lo pusieron la cabeza abajo, no vean, no voltees a ver. Un policía le volvió en una bolsa, la policía, la mujer policía le volvió a la otra bolsa. En uno le quitan la cartera, en el otro le quitan el celular. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.